Jostin, me estás jodiendo el control tu, Jostin Jostin Dame el control Dame el control Sí, dame el control Dámelo Cuidate, papá Dame el control ¿Hm? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos al control? Miren, la batería la sacaste ya Dame Dame el control, papá Dame el control Jostin, dame el control Dame el control No, 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 no Dame el control Dime De